En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Dios de la vida, aquel que acompaña a nuestro caminar, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, dijo el Señor, ¿Con qué puedo comparar a los hombres de esta generación? ¿A quién se parecen? Se parecen a esos muchachos que están sentados en la plaza, y se dicen entre ellos, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron, porque llegó Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen, tiene un demonio. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida como justa por todos sus hijos. ¿A quién podríamos comparar los hombres y mujeres que vivimos hoy en Chile? ¿A quién se parece? Dios no nos permita que nos parezcamos a aquellos de los que habla Jesús duramente en este Evangelio, personas que no viven ni dejan vivir, que nunca están conformes, que siempre están decepcionadas, criticando, mirando y aumentando la idiosidad, en vez de construir puentes de encuentro y de paz. Les tocamos la flauta y no bailaron. Les entonamos cantos fúnebres y no lloraron. ¿Con qué podría Dios de verdad dar en el clavo y alegrar para cosechar de sus hijos e hijas gratitud, esperanza, una mirada positiva? Que el Señor aleje de nosotros, de todos los ambientes, de nuestra familia, de nuestros barrios, de nuestra convivencia educativa o laboral, para que finalmente exilie de nuestra convivencia nacional todo atisbo de negatividad, toda actitud que lejos de construir, destruye y desparrama. Al Dios que es fiel, al Dios que nos acompaña, sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázime uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Virgen del Carmen, Reina de Chile.